Música Hey que pasa gente de Youtube, soy DomiBat y esto es DomiGames y aquí estamos en el segundo episodio de Wario Land 4 Vamos a darle a Push Start para empezar la partida, vale, vamos a ver, empezamos aquí en el Mystic Lake Es donde lo dejamos en el último episodio, o sea en el primer episodio Y vamos a ir para adentro, vamos a ver que es lo que hay por aquí Quien esté perdido, pues simplemente que se pase por el canal o seguramente lo deje en la descripción en el primer episodio Y bueno, incluso por la pantalla habrá algún enlace, vale Dicen Mystic Lake, pero que esto de lago tiene poco, eh Vale, esto va a ser la vuelta, esto va a ser la vuelta de lo de la rana de los cojones, sabéis lo que os iba a decir, ¿no? Vale, me he cargado aquí un bicho, vale, vale, se ilabo, se ilabo Por arriba parece que... no, va a haber que ir por abajo Por aquí se puede usar algo, creo, o sea una piedra o algo para tirar, pero de momento no sé Seguramente se hace la vuelta también Voy a matarte, ¡mierda! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por detrás se puede matarle? No, no se le puede matar ¿Por qué no se le puede matar? Ah, desde abajo tiene que ser, vale, 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 vale Nunca te acostarás sin saber una cosa más Eso no me gusta Vale, por eso no me gustaba Vale, por aquí no se puede No, no se puede salir Y esto no sé cómo se puede romper Ya lo averiguaremos más adelante Vale, por aquí, corazón Esto lo paso rápido A mí se que me baje la... me sube la almeja ¿Qué cosas más raras pasan aquí? Vale, pillamos aquí la primera gema verde El primer cuarto de gema O lo que coño sea eso, no sé Vale, eso no pinta bien Vale, normal Normal que no pinte bien, vale Aquí hay otro Vale ¡Eh! Aquí No, aquí parece que no hay, ¿no? No, aquí no había Vale, hay algunos que hay, otros que no Aquí sí hay también Uy, casi me da Relleno la vida por completo Aquí no hay nada Aquí sí hay Vamos a coger todo lo que hay en la parte derecha antes de seguir Vale, aquí hay otro bicho ¡Eh! El pez toro ese, mágico Vale, rompemos esto Cogemos El bicho de mil monedas Vale ¡Mierda! Pero si lo tienes de abajo... Ah, claro, porque está apuntando hacia abajo Que no tiene... ¡No, no, parar! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz, cabrones! Vale Parece que me han dejado en paz ya Seguimos por aquí Vale Vale, esto es por el otro lado, por donde vine Así que no me molesta dejarlo a medias Voy a pasar de estas dos rupias Esto me sonaba, no sé por qué A camino secreto Vale ¿Qué cojones? Vale, es para subir, ¿no? ¿O no? ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! Aquí, aquí, aquí Una gaza, una secreta ¡Darme! Aquí, ¿la veis, no? Es que lo vi por... Ahí estamos Vale, 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 vale Nada, simplemente pensé que iba a ser algo más épico Simplemente son cuatro bichos para ganar monedas Tampoco es nada de otro mundo Pero bueno, vamos a... ¡Joder, dejadme en paz, por favor! Solo quería irme A ver, me cago en todo lo que se viene Vale, por lo menos les he desmayado Cogemos la segunda Mmm... No la cogí seguida Si os fijáis, cogí como la tercera, en realidad No la segunda Lo cual me preocupa, ¿vale? Vale Esto no sé qué era, esa burbuja Vale, hay que bajar Vale, la burbuja creo que me atrapa Y me lleva obligatoriamente por ahí Y me lleva el monstruo ¡Me cago en todo! Salen muy rápido una detrás de otra No, aquí no hay monstruo Vale, solo que te obligáis por aquí porque... Porque sí, porque a la izquierda, si os fijáis Está esa parte que nos deja pasar Vale, pillamos corazón Pasa, 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 burbuja Y peta de cactus y todos ¡Uf! No sé cómo coño os quiere eso Aquí no... No me dejo nada ahí arriba Voy a mirar por si acaso En realidad Tiene que haber dejado que me llevase la burbuja No, no me dejo nada ¡Me cago en todo! Vamos a ver eso rápido ¡Mierda, joder! ¿Por qué? Mira, se unieron las dos burbujas ¿Y esto? Amigo, o sea, con esto Aquí no se puede pasar Pero con la burbuja sí Vale, 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 vale Pues mira, al final me vino bien y todo Vale, bajo a todos ¡Hostia! Tonto del culo Yo y el pez y todos, eh Todos somos tontos del culo Vale, subo por aquí Vale, vale, vale Sube Y esto va a ser la vuelta Sí Así que como va a ser la vuelta Va a tener que ser por aquí, supongo Aunque me he dejado una zona Si no me equivoco, eh Voy a mirar, voy a echar un vistazo Baja rápido, baja rápido Bim, bam, bim, bam Toma la... Madre mía El torero me llaman Vale, esto no se puede pasar Hay que desactivarlo de alguna manera O solo... O esa es la vuelta Igual Ojo, están tirando petardos ¿Por qué están tirando petardos? O, o... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Déjame salir! Me cago en... Vale, ya me di cuenta de que es Cuando active Por favor, los petardos No sé si me estoy oyendo Pero no paran quietos, tío Igual es que hay alguna... Bueno, sí, es verdad Hay una fiesta Pero no hay... No aquí, no aquí Están en otro extremo viedo ¿Qué cojones...? Bueno ¿Quién sabe? Gente extraña Mmm... Vale A ver Aquí está el señor de... Siempre Y... Mmm... Vale Creo que hay que pasarlo para allá Vale Pasa para allá Y no sé qué hay que hacer La verdad Eh, a ver Voy a activar esto Y voy a ver Qué hay que hacer Pues ni idea La verdad que ni idea Sería... Lanzarlo hacia arriba Pero... Yo no veo dónde tiene que dar No, aquí no hay nada Aquí no hay nada para dar Pues no tengo ni idea La verdad Eh... Caballero Señor extraño Puede... Puede quedarse quieto Quiero cogerle... Ah, claro Es que está atascado Y bueno Me piro que por mil moneditas De nada Tampoco voy a hacer aquí La de San Quintín Vale, esto se va a desactivar Tres minutos Perfecto Esto se va a desactivar Lo de abajo A ver si me entendéis A ver, mirad Esto Vale Aquí está Vale Vale Pillo esto Pillo esto Vale Bajo Y ahora tengo que volver Por aquí no se puede Vale Vale, por aquí se vuelve Perfecto Perfecto Vale Y repito que espero encontrarme aquí dos Porque si no Eso significa Que me... O sea, que hay uno Que es el de arriba a la izquierda Vale Me falta el de abajo a la derecha Y me suena que eso tendría que ya estar O sea Uff Tendría que haberlo conseguido ya Si no me equivoco Porque van en orden Eh... Creo, eh Vale Voy a coger esto Como ahora no consigo a la mierda esa Me voy a pegar en todo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale Perfecto Esto por aquí Esto por allá Pin pan Vale ¡Eh! ¡No! ¿Por qué a mí? Perfecto Aquí está la otra Menos mal, tío Ya me estaba rayando La cabeza Pero no pasa nada Ya estamos aquí Pin Pan Toma Eh, eh, eh Espera, espera ¿Y si hago esto? Eh... Ahí estamos Vale Vale, aquí ¡El disco! Y creo que esto lo puedo poner en un... Bueno, ya veréis Creo que si es lo que creo Bueno 1.26 Me ha sobrado 1 minuto y 26 segundos Nena Vale, vale De momento los niveles no están siendo muy difíciles No están siendo muy ya Pero... Bueno Tienen su... Su rollo Vale Perfecto ¿Cuántos puntos tenemos? 2.400 no sé cuánto Vale, vale Perfecto Pues nada Salimos Y la llave El pájaro extraña Nos abre la puerta Y pasamos a lo que viene a ser el último nivel Ya, ¿no? Sí El último nivel de este... De la zona verde, ¿no? Vale, 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 vale Me está molando Me está molando Ah, mira Todos tienen un disco arriba Solo he conseguido uno Deben de estar muy escondidos, tío Monson jungle La jugla... Eh... Monson No sé No sé lo que es Monson Vale, pues vamos a la jugla Esta extraña Ah... Tranqui, Wario Y... Uff O sea ¿No me puedo hundir? O sea, ¿muero si me hundo? No Eh... Vale O sea, aquí Para los dos lados en realidad Me está rayando eso Me está rayando Que flipáis O sea, porque ahora no sé si iré para allá Voy a mirar a ver si para la derecha es que no hay nada Igual para la derecha es que no hay nada O sea, quiero decir poca cosa Vale, sí, sí Entonces este nivel es para izquierda totalmente Vale, entonces no me rayo tanto No me rayo tanto Vale Pues nada Vamos a intentar subir por aquí Vale Y... ¿Qué coño he hecho? Vale ¿Pero cómo la puedo coger? Vale, ¿y si vuelvo a dar? Nada Pues no sé cómo sacar la piedra de ahí Sinceramente Bueno, ¿qué más da? A nadie le importa Venga, que le jodan a la piedra Y quiero coger eso Pero bueno, eso tengo que cogerlo a la vuelta Por cojones Aunque por lo menos ya lo tenemos localizado Ya sabemos dónde está La llave para pasar a la siguiente zona Y... Lol Casi me da Ese bicho Vale Perfecto Me mola la música de esta zona Eh Bueno, pasa nada Tranquilos Vale Perfecto Otra vez Otro corazoncito Uy El... El cacharro ese Casi lo reviento Como me muerda Vale, voy a intentar subir ahí Perfecto Vale, vale Me la he jugado ahí Me la he jugado Me la he jugado El caimán Me cago en tu puta vida Este nivel es para no coger el agua O sea No se puede coger el agua Nada, nada, nada Me la he jugado Voy a ir por debajo de esto Igual el caimán no me ve Eh, no está El caimán Vale Vale Perfecto Mmm... Eh, tírame una bomba Tírame una manzana de esas tuyas Dame, dámela Tíramela Tírame la, caballero Perfecto Como te quiero, hermano Ya rompemos esto Y... Eh, estás por aquí Por aquí Por aquí Vale Por favor Eh, no me deja hacer nada Hasta que no se pase el efecto Que se pase el efecto Por favor Vale Perfecto Primera bicha Esto no son anenas movilizas, ¿no? Vale He perdido los corazones Ahí lo tonto Y por aquí no sé Si se puede bajar o qué Vale, vale Un bicho nuevo Voy a tomar por culo, pavo Te reviento Te destruyo Voy a ir para atrás Porque me he pasado algo fijo Vale, no Es esta zona, sí No, tío Vamos a hacer el super Vamos a coger las monedas Que nos quedaban O no Vaya, porque Son gilipollas Vale, sigamos Esas monedas No sé cómo se pueden coger Te hago en tu vida Te hago en tu vida, tío A ver, a ver, a ver Ahí estamos Ahí estamos Y... ¿Cómo puedo... Subir? A ver, espera, espera, espera Tengo una idea A ver Si hago así Nada, nada Ya le he cagado Pero bueno Tampoco creo que fuese así No creo que lo ponga tan complicado En plan ¿Sabes lo que quiero hacer? No, en plan Como una especie de escaleras Con las propias piedras Pero bueno No estaba hecho para eso Obviamente Pero bueno Si lo hubiese conseguido ¡Lol! Amigo Ah, matadlo abajo Y tenía que hacer esto Para subir Vale Entonces no son malos Esos bichos O sea, hay que probar Que nos dé todo el mundo En realidad Porque igual hay algunos Que nos hacen efectos buenos Como ese Vale Bueno, aquí me gustaría Que me diesen Por favor Le voy a soltar Aquí Perfecto Y aquí dame, tío Disparame Dispares, coño ¿Dónde vas? Ahí estamos Es que quiero mirar Que hay por aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Es esta la zona La que quiero ir Perfecto Pues nada Vamos a subir hasta aquí Vale Le he cagado No sé Es que quiero mirar Porque fijo que por ahí Hay algo interesante ¿Vale? ¿Y dónde está el bicho ahora? Aquí está Y me lo he cargado Me cago en todo Vale Voy a salir Y voy a volver a entrar Aquí hay uno ahora No, pero este no El otro ¡No! Y ahora me caigo ¿Pero cómo soy tan tonto? Voy a coger las bichas entonces Espera Y aquí vivía unas Vale, yo vivía unas Y ya está No queda más A ver ¿Hay ningún bicho Para que me mande por ahí? Pues no No hay ninguno Venga Dame Dame usted Caballero Derecha del todo 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 Vale Vale No, voy a seguir el nivel Bueno, menos ir por aquí Que no sé qué coño ¡Eh, eh! ¡Usted! ¡Sígame! Caballero Vale, espera Y lo he matado, tío Le quería llevar hacia aquí Le quería llevar hacia aquí Para que Bueno, no pasa Ya veremos Esas movidas Creo que tienen alguna Forma más Venga Tíreme Tíreme una bomba de esas Lo está deseando, caballero Caballero Y me la tira ahora, ¿sabes? Ahí, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno Pues nada Ahora me quedo aquí Vamos a matar a este Estoy súper gordo Oye, por favor Quiero Quiero seguir Y no me No se me quita el efecto Es que ni siquiera se pone Supongo que será por la izquierda Yo no tengo ni idea Vale, vale, vale A ver Vale, habría que ir por esas movidas ¿Vale? A ver Deme usted, caballero Caballero No se tire, eh Vale Perfecto, perfecto Subamos para arriba Vale 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 Aquí me quedo Vale Era por aquí ¡No! Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilos todos Tranquilos todos Vale, este nivel está siendo ya Empiezan las complicaciones Se empiezan ya Las movidas extrañas Y no he llegado A ver Ay, Dios mío Ya empieza la movida ¿Vale? Muy bien No, si la inteligencia no me gana Ni Dios, tío Vale, por favor Ahora si puedes No caerte en la primera No me lo creo O sea, no me creo Que sea tan manco Bueno, también tenéis que tener en cuenta Que estoy jugando en teclado Me vuelvo a caer, tío No con la Game Boy Que era mucho más fácil ahí Pero diréis No, es que yo me lo pasaba No, es que yo me lo pasaba la primera Bueno, no sé qué Bueno, tío Pues me alegro por ti Yo soy manco Vale Vale Y no, no, no El cocodrilo Vale Te has creído, eh Cocodrilo Me cago en la puta ¡No! Joder Bueno, si nado así Nado más rápido que él Es que Quiero saltar rápido Por si viene el cocodrilo A matarme Vale, 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 vale De hecho puedo hacer así Aquí, ¿no? ¡Ay! No Ahí, ahí Eso quería hacer Pero bueno, no ha servido Absolutamente para nada Vale 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 Y ya estamos En otra zona No sé cuántas Partes tengo De las joyas esas Y la verdad Vale, aquí hay una Así que ahora voy a averiguar Cuántas llevo Dos llevo Vale, perfecto Supongo que Son las que Tendría que llevar No creo que Tendría que llevar Oh, me he caído ahí No tendría que haberme caído ahí No tendría que haberme caído ahí Creo yo, eh Pero bueno Igual hay alguna cosa interesante Espera, espera, espera Que voy a ver una cosa Perfecto Ah, para subir Vale, vale, vale Vale, igual no me tendría que haber cargado a ese señor No Definitivamente no me tendría que haber cargado a ese señor Pero bueno Eh No sé Ahora que se puede ir por aquí Vale, entonces voy a ver si el señor El señor Porque igual me he dejado ahí uno arriba ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Tieneme una flecha Caballero Caballero Tieneme una flecha No, 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 no Que... Vale, vale, vale Perfecto Vale, creo que no había nada, eh Me había jugado No había nada por aquí, ¿no? No Vale, pues nada Ahora habría que ir por aquí Eh Vale, vamos a romper todo esto Porque yo qué sé Igual me deja algo interesante Y supongo que ahora tiempo de sobra Vale Supongo, digo, eh Porque igual Igual no lo hay Vale ¿Y por aquí? Aquí está Aquí está el tercero Si no me equivoco O cuarto No, tercero, creo Tercero, sí Perfecto Necesitaríamos otro ¡Oh, no me jodas! Espera, espera Cuando solo desde este lado Eh ¡Lol! Lo hice sin querer eso, eh ¡Ah, mira! Muy bien Bueno, ya he roto yo Hasta ahora ya Hola, por favor Vale No puedo Espera, espera Y si tiro esto No, 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 no Espera, ahí sí Se me subo en ella Es que quiero subir aquí, pero Pero ¿por qué no puedo, tío? ¿Por qué no puedo subir? Me estoy poniendo muy nervioso Espera, ahí se hago así ¡Ah, amigo, joder! Tenía que agacharme Joder La tontería Me parece que a veces tonto, ¿verdad? Además era súper como Muy intuitivo, ¿no? Y no me di cuenta Vale, vale Tú me vas a dar Pero no me importa Todo bastantes corazones ¡Eh! Vale, vale El cuarto Vale Y ahora habría que llegar al principio Si me devolvéis estas monedas Lo agradecería Gracias Bueno, venga Sube, sube, sube Me ha quedado dos minutos Y no creo que esté muy lejos del final Muy bien Muy bien, muy bien No, no Muy bien Como me sobra el dinero El tiempo vaya Venga Viva Venga, 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 venga Vale Perfecto Vamos, vamos Vale, vale Ya es donde estamos Esto ya está Esto ya está Esto ya está Que esto ya estuve antes por aquí Vale Vale Ahora no me importa caerme La verdad En el agua Vale Vale Queda un minuto y 22 segundos Mierda Me dio el puto codrilo Lo único que me hace es perder monedas Pero nada más Aquí está esto Y Por favor Igual tengo que subirme Sí, tengo que subirme desde allí Vale, muy mal Ahí Muy mal Por favor No me lo hagas esto ahora, Wario No, por favor O sea ¿Os imagináis que ahora pierdo Con 50 segundos de margen? Vale, a ver Me voy a poner nervioso Ahí estamos Perfecto 45 segundos de sobra Dos corazones perdidos Y bueno No creo que haya estado demasiado mal Vale De momento me he pasado todos los niveles a la primera, eh O sea No está nada mal Según mi opinión Vaya Ahora tocaría un jefe Si no me equivoco Eso sí que igual me revienta ¿Quién sabe? Vale El pájaro ya menos abre la puerta Como siempre Tan amable Y se nos abre la puerta Se nos pone El cacharro este aquí Perfecto ¿Y ahora qué? Vale Vamos a ir al minigame este Y como en el primer episodio Probamos este Que nada Hice 400 puntitos de mierda Vamos Dije que en cada episodio Iba a probar uno Así que Voy a probar Voy a probar este El azul Venga No sé ni lo que ponía Algo de derbi Si no me equivoco, ¿no? LOL Es como un Campo de De béisbol, ¿no? Ah, vale, 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 vale Ya sé cómo es Vale, vale Vale, muy mal Strike Vale, tengo que prepararme No hay ninguna otra tecla No, solo es darle así Vale Le he mandado A tomar por el culo Mal Tengo que darle justo Más o menos Cuando estoy por aquí No, esa me la tiro Esa me la tiro muy fuerte Eso no vale No, no, ahora Ojo, otra, tío Juego otra Mis cojones Otra, otra Que se van a cagar Se van a cagar Voy a mandar la bola, chaval Que van a flipar No se puede recargar El battery y nada Qué raro A ver Sí, sí Hace tonto, venga Venga, tío Me la tiro muy a la izquierda Bueno, a su derecha O a mi izquierda Quién sabe Venga, 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 va Ah, tío Pero como ¿Qué falto? Eso es que la tiro súper Venga, venga A ver, acento, eh No, tío Tío, es súper suave O sea Mucho antes Nada, esto no es para mí, tío Esto no es para mí Me voy A la mierda todo A la mierda Craftus O sea Esto tiene una pinta De ser chungo O no Lo siguiente, colega Vamos allá, eh Buah, es que tiene pinta De ser chungo, eh Vale Igual pillo algo En la tienda de ítems Si tengo suficiente Dinero No, tengo cero monedas Pero ¿Cómo se consiguen Esas monedas, tío? Son como monedas rana Algo así, ¿no? That's an apple bomb Esto es como una bomba Esto es a blast cannon Bizarre man Esto ya está en el episodio anterior Das a google Estas cuatro de arriba Estaban ya en el episodio anterior Ahora como que se han desbloqueado Estas That's a block dog Vale Ah, black dog Un perro negro Labios grandes Gran Primero Esto es un gran Ah, first No, no first That's a black dragon No, black Bueno, negro, perdón Y aquí tenemos una Una sonrisa gratuita Bueno No sé cómo coño se consigue eso Si lo sabéis Dejadmelo en los comentarios Porque es que no tengo Ni puta idea, colega Vamos a entrar aquí Ya miraré Por ahí Yo no sé Habrá alguna explicación Por ahí por internet Vamos a entrar aquí Y creo que voy a pillar, eh Hostia, qué grande es este, tío Es muy grande esto Esto es muy grande, tío A ver, a ver, a ver, a ver Eh, está dormido Vale, ya he pillado ¿Sabes? Ya he pillado Ya he pillado Y no he hecho nada Vale, vale, vale Era así Tampoco era tan difícil Bueno El primer golpe, vaya Vale ¿A qué tengo que darle? Todo tiene pinchos ¿A la corona puede ser? Por detrás no puedo darle tampoco O sea Ah, desde arriba ¿Puede ser? Desde arriba, creo Sí Desde arriba es Desde arriba Perfecto Desde arriba O sea, en plan Haciendo salto hacia abajo ¿Sabéis? Vale Perfecto Nada, nada Está siendo bastante simple Al menos Al menos en la primera fase Antes de Mierda Antes de que se ponga difícil Porque tienen como Dos fases Por lo menos en la anterior Tenía como dos fases de Vamos a irnos para acá Vale Venga, venga, venga Vale Aquí creo que es imposible Darle, vaya O no Porque ya Está haciendo esto seguido Ah, no Ya baja Ya baja Ya baja No puedo hacer dos seguidos No LOL ¿Qué me ha pasado? Me he convertido en un zombie ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo me lo puedo quitar? ¿Qué pasa? No puedo hacer No puedo hacer absolutamente nada No puedo hacer nada ¿Qué está haciendo esto, tío? Ah, igual Tengo que matar a la A la mosca esa ¿Puede ser? Sí Joder Era eso Y perdí Laos y el tiempo Incluso le díais el turbo Sin querer Supongo que no notaríais Vale, vale, vale No me estaba fijando La luciérnaga Pero es que para nada Está apareciendo No sé Vale, voy a hacer esto Para correr Perfecto Ven hacia aquí Ven, ven, ven Ven hacia aquí Ven, ven, ven Voy para allá Vale Todavía le queda Muchísima vida, tío Vale Recupero mi Mi forma Venga, venga, venga No me lo creo Vale O sea, es cuando me da Supuestamente Pero es que es súper difícil Que no te dé, tío Vale, vale Prefiero que me quite vida Casi antes Al que me convierta En un zombie De esos Tío, bueno A ver Es relativo eso ¿Sabes? Tío, pero ¿Cómo lo puedo esquivar? Es imposible Haciendo así cuando venga Puede ser A ver No, no, no Es imposible ¿Y cómo coño te esquivo, colega? Es imposible Es imposible O sea, es imposible Matarle cuando se vuelva así ¿Pero qué me estás contando, tío? Mira, me voy a volver a enfrentar a él Y a ver qué es lo que pasa Si no, pues ya miraré por internet A ver algún Algún chaval Si se lo ha podido pasar En YouTube O yo qué sé, por ahí O algún consejo Algún tip que encuentre O si vosotros mismos lo sabéis Si no lo consigo ahora Dejádmelo en los comentarios Porque es que De verdad que no se me ocurre De ninguna manera Ahora mismo no No se me ocurría No sé Nada, nada Me cago en mi puta vida Me he quedado en silencio ahí Súper concentrado A ver si con la carrerilla Podría matarle por detrás Por delante Pero que va así imposible Dejadme en los comentarios A ver si sabéis cómo hacerlo O si no Yo creo que incluso Voy a pasar de él ya Si no lo consigo Y bueno Ya lo haré más adelante Cuando consiga objetos O demás Y empezaré con las siguientes Con las siguientes rutas Y demás Que se puede perfectamente No hay orden en realidad Ya veis Pero bueno Me gustaría enfrentármelo Antes, la verdad Pero bueno Ya se verá En el próximo episodio ya lo veréis Espero que os haya gustado Este segundo episodio Un abrazo Y hasta luego Hostia puta